Su orden está lista, su orden está lista, y es una pizza, por lo tanto, espero que la disfrutini demasiadini, porque mamma mia, pepperoni, pasta de la pizzeria del perrito, wow, 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 espero que la pasen muy bien este fin de semana, aunque no sea si fin de semana, pero aun así. Ay, puta madre, se me cayó la pita, no, la pita. No se preocupen, todavía sirve, el piso está limpio. Ahora, como un buen chef, les pregunto, ¿Quieren una rebanada? Coman. Vengan y comen, un mordisco, denle un mordisco. Come, 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 traes a ti, traes a ti, come. Gracias. Gracias.